hola de nuevo inforauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir de forma muy sencilla seguidores en instagram de una manera automatizada basándome en un vídeo del día 14 de julio de 2020 me refiero a este vídeo de dalo revísalo antes de seguir con este vídeo que te voy a explicar ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta de automatización acciona para realizar de forma muy rápida ya que te voy a mostrar cuál es el listado y sobre todo voy a analizar en base a que conseguimos esos suscriptores una vez que lo entiendas podrás montar tu propio código interesante verdad comenzamos lo primero de todo es felicitar a daloz por ese truco tan simple sencillo y genial enhorabuena en mi opinión esto funciona porque muchos de los usuarios de esa plataforma en este caso instagram lo que hacen es seguir a canales grandes como por ejemplo instagram youtube en fin cualquier canal grande y a continuación miran el listado de los usuarios que siguen a dicho canal y también los siguen es una estrategia también para conseguir seguidores con un perfil en concreto de modo que haciendo esto lo que estás haciendo es ponerte en primer lugar cada vez que dejas de seguir y sigues de nuevo al canal de acuerdo como son canales muy grande con una gran afluencia diariamente incluso cada minuto lo que ocurre es que cada cierto tiempo te estás poniendo el primero con lo que aumentas las probabilidades de que otros te sigan de acuerdo esto repito que es mi punto de vista de modo que con esta información lo que hice fue realizar una automatización con acciona que como ves lo que hace es en primer lugar a abrir el navegador con la dirección de instagram a continuación busca instagram como canal pulsa en dejar de seguirlo porque ya lo estaba siguiendo vuelve a pulsar para seguirlo y a continuación vuelve a repetir el proceso seis veces después de ello pulsa en la parte superior busca youtube y vuelve a hacer la misma operación de tal forma que esto es una automatización de exactamente lo mismo le estoy haciendo seis iteraciones porque en realidad no es tan importante la cantidad de veces que lo hagas o la velocidad con la que lo hagas sino más bien el que te pongas cada cierto tiempo este es el primero cada cinco minutos cada diez cada quince cada media hora ya según tus necesidades y puedes ir pasando a través de los distintos canales grandes en los que quieras aplicar esta técnica lógicamente como dijo de aloz esto hay que hacerlo con pies de plomo porque te puedes encontrar con que te puedan banear o sancionar en la cuenta en fin vamos a revisar el código fuente para que lo entendamos mejor lo primero que hace este script de demostración es abrir el navegador con la página de instagram a continuación hace una pausa después pulsa con un clic en la ventana buscar o en el cuadro de búsqueda después escribe la palabra instagram pulsa dos veces seguidas intro siempre teniendo un retardo a continuación de la acción como ya expliqué a lo largo del curso después realiza otra pausa de unos cuantos segundos después hace clic sobre la opción dejar de seguir a ese canal pausa a continuación clic en la segunda parte de dejar de seguir que es la ventana emergente que nos aparece con la opción en rojo otra pausa hacer clic de nuevo en el botón de seguir otra pausa y finalmente un bucle de cuatro o cinco iteraciones que volvería a saltar a ese mismo código por encima es decir justo al momento en el que se pulsa el botón de dejar de seguir con esto ya estaríamos haciéndolo para un canal y durante esas cuatro o cinco iteraciones pues bien yo a continuación tome esta porción de código y la reproduje de nuevo a continuación pero como es lógico en el lugar de escribir en la línea 17 defino que busque youtube para ir al canal de youtube y por supuesto en el loop de la línea 27 estoy diciendo que haga las mismas iteraciones en este caso 5 que serían 6 porque al entrar la primera vez esa no cuenta y en lugar de saltar como ocurría hace un momento a la línea 8 en este caso salto a la 21 de tal forma que lo que estoy haciendo aquí son dos dos canales y si pusiéramos un tercer bloque similar haciendo los cambios que hay que hacer como los que te acabo de explicar pues tendríamos para hacérselo a tres sitios y por supuesto al final del todo del listado poner otro loop que salte a la línea 2 para poder empezar todo el proceso después de una pausa por ejemplo de 5 10 15 20 25 30 minutos en fin lo que tú estimes oportuno se puede hacer mucho más profesional se puede hacer con arrays un solo bloque que ejecuta lo que te he explicado y en lugar de repetirlo que esté dentro de un bucle que va iterando con los distintos elementos dentro del array en fin se puede realizar de muchas formas pero este es un buen ejemplo para comenzar a realizar automatizaciones de tareas tediosas y repetitivas espero que esta información te haya sido de ayuda si es así dale like no olvides pasarte por la página web infoductiva.com suscribirte al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta